Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Stardew Valley Voy a traeros ahora un capítulo de prueba Para que me digáis si os gusta la serie y así continuarla o si no traeros otro juego Quería probar este porque lo estoy jugando detrás de cámara y me ha encantado A ver, es un farming simulator pero puedes hacer un montón de cosas más Yo creía que solo era eso pero tiene un mundo mucho más abierto en el que podemos interactuar Y tener un montón más de cosas Así que lo primero va a ser crearnos nuestro personaje Así que a ver Prefiero a los perros Soy muy blanco Y ahora el pelo creo que, bueno Vamos a ponernos este porque creo que no había más estilo Mi personaje tiene este pero porque me hizo gracia Porque después de esto ya vienen los de mujer Sí Sí, vienen los de mujer Ahora lo juego en... Con decoro y con ratón porque con mando es demasiado incómodo Eh, camiseta negra con calavera Tiene pinta, tiene pinta Mola El extra Es que como es en tan pocos píxeles Y no hay uno que tenga gafas y barba, ¿no? No, pues nada, ahí Color de ojo, yo los tengo Verdes Está pasando el avión Verde oscuro Mi pelo es ¿Veis? Aquí es el mismo tono de pelo Yo es que lo tengo ya controlado Pantalones Negro Y los zapatos Nada, ¿no? Vale Granja estándar No, hombre, nike war No, chicos Nombre de la granja Y mi cosa favorita Vale, no Yo creo que He acertado, ¿no? Ya, me encanta hacer veces Bueno Se supone que lo tengo en español Espero que siga en español Así me va Y para mi querido nieto Voy a ir dándole o iba solo Iba solo Quiero que tengas Este sobre sellado No, no, no No lo habrás aún Ten paciencia Presta mucha atención Llegará un día En el que el peso de la vida moderna Se convertirá en una carga Y tu espíritu alegre Se desvanecerá Frente a un vacío Cada vez mayor Hoy los aviones Están Vamos Cuando eso ocurra Querido Habrá llegado Un momento De aceptar Mi regalo La cicuta Ahora Déjame descansar Veinte años después Joja ¿Eh? Únete Pero espera Trabajo No ve Yo es que me había saltado El prólogo Porque no No he interesado Pero ahora Como está Está Hay uno que está despedido No hay El del gorro Está ahí Dios mío Que asco Y ahí estoy yo Frito Si es que soy yo Yo cuando me aburro Me duermo En serio Es flipante Estoy diciendo cualquier cosa Estoy diciendo cualquier cosa Me empiezo a aburrir Y hago Fum Frito Y después Cuando quiero dormir No me duermo A ver Querido Nightwar Si estás leyendo esto Es que necesitas Desesperadamente Un cambio Lo mismo me ocurrió A mí hace mucho Había perdido de vista Lo que más Lo que más importaba En la vida Conexiones reales Con otras personas Y con la Y con la Y con la naturaleza Así que Lo dejé todo Y me fui al lugar Al que pertenecía Te adjunto las escrituras De mi orgullo Y felicidad La granja 404 La granja Que no se sabe Que tendrá Está en Stardew Valley En la costa sur Es el lugar perfecto Para empezar Tu nueva vida Este era mi tesoro Más preciado Y ahora Te pertenece Si que harás honor Al apellido familiar Mucha suerte Con cariño El abuelo Posdata Si leo y si vivo Dale recuerdos de mi parte ¿Vale? Vale Me parece tierno De verdad El que tu abuelo Sabiendo que tú Ibas a caer En eso En la vida moderna Y ibas a agobiarte O te iba a caer El peso del mundo Encima Que eso nos pasa mucho Sea de mi edad O mayores O incluso Gente menor que yo Cosas que no mola Y eso es una manera Muy inteligente De decir Puede que no Puede que él sea La persona más feliz Del mundo Venga Pero yo le voy a dejar Las escrituras De mi granja Para que vuelva A sus raíces Hostia Es que eso De verdad Me parece muy tierno El que 20 años antes Es decir Que Nightward Vamos a decir Que tenía un año Es decir Tiene mi edad ahora mismo 21 Era un guiñapo O sea Es la hostia Estaba todo bien pensado Hola Tú debes de ser Nightward Yo soy Robin La carpintera local El alcalde Lewis Me ha pedido Que te enseñe El camino A tu nuevo hogar Te espera Te espera allí Arreglándolo todo Para tu llegada Margaranje está aquí Al lado Sígueme Me estoy refriando Esta es la granja 404 Y está pensando Esta es la puta mierda ¿Qué ocurre? Es verdad Está un poco descuidada Pero hay tierra de calidad Bajo todo este caos Con un poco de dedicación La habrás Despejado todo En un abrir y cerrar de ojos No tarda mucho Pero tampoco tarda poco Tarda una cosa intermedia En lo que es Limpiar una zona Usable Bueno Bien usable Para el cultivo Porque veis Hay un montón de pasto Hay árboles Hay piedra Hay malas hierbas Bueno Aquí está tu nuevo hogar Está Lightwish Hombre La nueva incorporación Del pueblo ¿Eh? Se me ha minimizado Tengo que tener cuidado Con el ratón Porque Está en pantalla completa Pero no lo pilla bien Entonces se me puede ir fuera Sí, sí Se me ha dado fuera Pero pechá Mierda Vamos a decir Lo de la nueva incorporación Te doy la bienvenida Soy Lewis El alcalde del pueblo Pelícano Sabes Todo el mundo preguntaba por ti No todos los días Se muda alguien aquí Es todo un acontecimiento Así que Te mudas a la vieja cabaña De tu abuelo Es una buena casa Muy Rústica Rústica Bueno Podría decirse que sí Aunque Yo más bien diría Echa polvo Pero Qué maleducada No le hagas caso Nightwark Solo intenta hacerte sentir mal Para que le pidas Que mejore la casa Hay tres niveles De mejora En fin El viaje habrá sido agotador Descansa un poco Mañana Deberías explorar el pueblo Y presentarte a los vecinos Le agradecerán mucho Ah Casi se me olvida Si tienes algo que vender Colócalo en esta caja de aquí Yo me pasaré por la noche a recogerlo Buena Bueno Suerte Uy El primer día descansan ¿No? Si Yo me salte a todo esto Además lo jugué en inglés Hasta que me di cuenta De que Me hace gracia Porque moverse Es con A Para Bueno Con joystick Y mirar con A Pero ya Se teclata Es que con Uy no voy Ya estamos gastando energía Joder macho Vale Semillas de chiribía Y no entro en el diario Ok Ha recibido 15 semillas de chiribía Aquí tienes un detalle Para que puedas empezar Alcalde Lewis Según Me estoy dando cuenta Lo único que cambian De una granja a otra Porque yo tengo la última Que es la más jodida Pero de verdad que es Jodida Es que en el centro Tiene un pedazo de estanque Entonces te quita mucho espacio Sembrable Pero también Tiene otra putada Y es que Aparecen más enemigos Para la noche Entonces Para la noche Es De verdad Es inviable Al principio Estar fuera A ver Ah vale Hay que saludar A todos los vecinos La madre Lo parió Y Si quieres llevar Una granja Tendrás que empezar Por lo básico Utiliza tu azada Para Vale Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a mirar Como está repartido esto Porque Como nos A ver Los mapas son iguales Si Está a toda la misma altura La cosa es que El spawn de cosas No de cosas De De flores Y demás Es aleatoria Entonces como estáis viendo Hay aquí tres árboles Un montón de matojos Que hay que hacer Pues Yo lo que hice fue Un camión de la izquierda Y hice un pedazo Un pedazo de cercado Para que los monstruos no entrasen Pero esta vez Da igual Una cosa La guadaña no gasta nada Mira 266 266 Es lo uno que tiene Tampoco Os recomendaría Quitar todos los Los sitios así Porque más adelante Nos hacen falta Porque Generan Eno Lo que vamos a hacer Ahora mismo Va a ser Vamos a limpiar Un poquito Es decir Vamos a hacer aquí Un cuadrante Vamos a hacer Más menos Vamos a delimitar Primero Es decir Vamos a hacerlo Desde Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un montón Seis Siete Vale Y ahora Cuando ya sea la primera cosecha Iré y pillaré un montón más De semillas Porque la gracia es Que tienes que cultivar Primera vez te va a salir Mal Porque te van a salir solo Los cultivos básicos Pero más adelante Están los cultivos Bueno que nos saldrá alguno Con una estrellita plateada Y después Con una estrellita Con una estrellita dorada Y cuando ya tienes Una pedazo de granja Que yo ni siquiera Conseguido eso Consigues Los cultivos Con la estrella Rosa o morada Que esos son Se llaman calidad Iridio O sea Son súper buenos Eso Eso Esos Esos cultivos De verdad que son La hostia Vale Azada También Son mejorables Las herramientas Si Todas menos Las guadañas Son mejorables También hay espadas Garrotes Si Sables Creo que había Daga Y cada una Es más rápida O hace más daño También Hay Casco Dos anillos Y botas Y también Tenemos Es decir Las habilidades Que van subiendo Nos van desbloqueando Cosas Que subirla Es difícil Porque cada una Tiene su acción Predefinida Pero después Están Todos Vale En fin Después están Todos Que tienen Los corazones Pues Para Para ser amigo De De todos Tienes que Ir haciéndoles Regalos Y tienes Que Y tienes Que Hacerle lo que Le gusta Bueno Ahí ya Iban 15 Entonces Tienes que Tienes que Currártelo Muchísimo Vale También Está acá Si Los primeros El primer Mes O dos meses De De tiempo De juego Porque hoy es el lunes 1 Si Es difícil Porque tienes que Ir Consiguiendo mucho dinero Tienes que Limpiar Es decir Se recomienda Que Yo recomendaría Los días de lluvia Si es que nos cae alguno Es decir Espero que mañana toque lluvia Que eso se puede mirar También os lo voy a enseñar Aquí Te bajas a la tele Le das El tiempo Y dice Bienvenidos a Kozu 5 Vuestra fuente Número 1 Sobre el tiempo Las noticias Y el entretenimiento Y ahora La predicción del tiempo Para mañana Mañana estará Despejado y soleado Todo el día Pues mañana Tocará regar Pues es el problema Que nuestra barra De energía Ya está A menos de la mitad Es una putada Por eso Porque Toda acción Que no sea La guadaña Gasta Incluso fallar Una acción Porque estamos Ahora mismo En 132 130 Entonces eso Tenemos que saber Cuando Bueno Cuando usarlo Porque hay que calcular Muy bien También Más adelante Hay unas cositas Que Hacen falta Objetos Os digo No vendáis Nada Aunque las paséis Muy putas Eso O Tenéis que farmearlo Otra vez Pero Hay que tener cuidado Con lo que vendes Y por qué Lo vendes Vale El día 7 Es el compañero Levy Vale Bueno Esta chavala Se llama Abigail Que va a ser Nuestra waifu O sea Yo ya os lo digo Mi objetivo En la serie Si es que la hacemos Va a ser Ir a por ella Porque me mola La personalidad Mi personaje Está en el año 1 Es decir Desde el día 0 Que es año 0 Yo estoy en el año 1 A ver Ah es verdad Me habían dicho Que alguien se iba a mudar A la vieja granja En realidad Es una pena Me gustaba explorar Esos campos salvajes En solitario Es mi tierra Bitch Bueno Hay que presentarse A la gente De aquí A ver Hola Debes de ser Nightwar Soy Caroline Caroline Es un placer conocerte Mi marido Lleva a la tienda local ¿Conoces a mi hija Abigail? Es la chica pálida De pelo lila Uff Que le daba Abigail El Has elegido un momento Para moverte aquí La primavera Es preciosa No Pero quiero hablar contigo Ahora Ey Ese señor Nightwar El nuevo barajero Soy Pierre Dueño de la tienda local Si buscas semillas Mi tienda es el lugar adecuado También puedo También puedo Comparte productos A muy buen precio Os digo Pierre No abre los miércoles Creo que era Pero si Abre todos los días Menos los miércoles Y el Joja Mercado Que es en donde He trabajado este hombre O donde he trabajado yo Es un supermercado Que abre hasta más tarde Pero todo te lo vende Más caro Y la competencia de Pierre A lo mejor en algún momento Iré a comprarle a Iré al supermercado Porque me hará falta algo Y Pierre estará cerrado Pero yo voy a intentar Eludir el tener que comprarle A ese tío Porque no me cae bien Y No ha faltado una Pues nada Vamos a regar Y vamos a Vamos a gastar energía Hasta quedarnos a 1 Para que no nos den El agotamiento Porque en agotamiento Solo te regenerar la mitad De la barra de energía Al irte a dormir A ver Mira Me han faltado Aquí Me ha saltado El clip No me ha soltado Venga También Mejorar la herramienta Sirve para que La regadera Primeramente Riga solo 1 Pero después Riga 3 5 Y no se cual es Siguiente Porque solo ha llegado 5 El pico Puede picar Cosas más grandes Es decir Estos tocones Los haces con el A ver Vamos a hacer la prueba No te va a dejar Porque tu hacha No es suficientemente fuerte Para partir este tocon El hacha de cobre Si puede Y después Hay unos pedrolones Que tienen que estar Por aquí Seguro A ver Vamos a coger la guadaña Taca Ah, toma por culo Taca Taca Indianajones Venga Esta parte No la vamos a tocar Si lo que son así No Vale Estas rocas Que si le damos así Necesitas mejorar tu pico Para destruir esta piedra Tan Densa Hay que mejorar el pico Dos veces Para poder Para poder Mejorarlo Hacen falta 5 del material Necesario Y 2000 Después 5000 Y 10.000 Es muy difícil Es decir Primero porque O compras O recolectas Y recolectar Ahora mismo es Entre jodido Y super jodido Pero bueno Por lo menos También os recomiendo Que Eso El pueblo siempre Hay que tenerlo limpio Taca Porque Aparte que te va dando piedras Te puedes soltar carbón Geodas Las geodas Por 25 Te las abren En el herrero También hay pesca Incluso hay concursos De pesca Que Está entretenido Vale Está claro Bien También Aquí hay una cueva Y la cueva Ahora mismo No tiene uso La cueva Ahora mismo No tiene nada Pero Más adelante Podemos hacer algo Con ella Pero más adelante Me interesaría mismo Tenemos 7 Esto era como Estible Vale Si Vamos a coger Primeramente Vamos a conseguir Y 50 De madera Bueno Un momento Que tengo el mando conectado Y Visbra Porque Es un mando de Xbox Si encuentro Donde lo conecté Mejor Vale Aquí estás Ha saltado el menú Nada más Dale En serio Bueno venga Ya no vibra Bueno Hace falta 50 de madera Bueno Espérate a ver Si me estoy confiando No No me estoy confiando 50 de madera Para poder crear Un Un cofre Lo que pasa es que no Parece que Al primer día va a estar muy difícil Eso de pillarte Un cofre Eh Uff Empiezas a cansarte También es bueno Tener siempre Puerro Y bueno Y otras comidas Que te podrás hacer más adelante Un parritas energéticas O incluso Joja cola Que Valen para eso Para que tengas energía Y también te curen Porque Ya os dije que Hay monstruos En este mundo Uff Leche Me faltan 7 Ah Ah bueno También tened cuidado Hacia donde cortáis los árboles Porque si lo cortamos Hacia allá Y Uff Me he quedado 4 No No El togon S Mañana lo Finiquitamos Bien Vamos a crear la caja Bien Uh Es verdad A mi me lo tengo en mochila Mmm Vamos a tirar la arcilla Me entero lleno Pero la arcilla está ahí No va Eh También os digo Las semillas variadas Pueden ser cualquier cosa De esta temporada Ahí Vamos a regarlo Nada más Como ha salido Creo que son Patatas no Uff Charquita 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 Ahora recargado Creo que regar Costaba 2 de energía Si Vale Ok Pues vamos a poner Esto Y vamos a guardar Todos los materiales Ahora mismo Vale Para pasar el día Básicamente hay que entrar Te metes en la cama Y ya está Y también la manera De guardar partida Es sencilla Vale Empezamos a tener Brutecillos Esto estaba regado Pero no creció Hola Acabo de volver De un viaje Pesquero Deberías pasarte Por la Playa Alguna vez Tengo algo para ti Willy Mmm En este capítulo Nos vamos a ir a la playa ¿Por qué? Porque Lo que va a hacer Es darnos Una caña de pescar Y yo ahora mismo No No voy a pescar Si a lo mejor Al final de De Primavera Si son Primavera Si a finales De De este mes Iré y pescaré Todo lo que pueda En uno De los días Para así Tener los peces Y poder venderlos Porque hay peces Que Dan pasta Pero de verdad Que dan Muchísima pasta Bien Vamos Y Ahora mismo Como es un cultivo Tan pequeñito Pues en verdad Te cansa Pero no mucho Yo tengo un cultivo Que es Como Cinco veces este Y Porque tengo la Joder Es la regadera Mejorada Si no Sería imposible Joder Joder Ataca 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 Y Para el suelo Vale Vamos a ir Al Alto con que dejamos Bien También podemos ir A A las minas Pero ahora mismo No estamos preparados No hace falta A parte de un arma Que eso ya es más adelante No hace falta Una mochila Que la mochila cuesta La primera Dos mil Pero también Nos hace falta Objetos Perdón Objetos para curarnos Y hace falta Un montón de cosas Para poder Avanzar verdaderamente En el juego Bien Esto Los aviones De verdad Están pasando por mi casa Para joder Bien 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 También Tienen que saber Más o menos Donde poner Las cosas Porque Hasta que no Hasta que no Tengamos El hacha mejorada Y el pico mejorado No podemos quitar Ni los tocones Ni los pedrolos Es decir Al mismo podemos quitar Las piedrecillas Estas Podemos quitar Las malas hierbas O las agudañas Que eso sí Gratis Por lo menos Pero Ya lo que es Quitar El tocon ese O este Es algo que no Que no se puede Y te limita mucho Porque a lo mejor Tú quieres poner Una de las granjas Porque se pueden tener Vacas Cabras Gallinas Patos Pues entonces Puedes tener Un caballo Pues entonces Si quieres ponerla Aquí Es decir Entre Esto Está aquí Esto Y no te va a dejar Es decir Está el tocon Pues eso Hay que mirarlo También todo muy bien Hay que tener En cabeza Hay que tener Una planificación Previa Como decir Pues mira Voy a poner esto aquí Es decir Como lo de la caja La caja la voy a poner aquí Porque está Al lado del cultivo Entonces Voy a ir al perro El vecino Serio Bueno De verdad Que para botar Me hicieron muy majo Bien También lo que os dije Esta parte de aquí Es decir Esto Que también te ralentiza El andar Tiene A ver La parte que te ralentiza Genera heno Cuando tenemos Por fin El El silo También os recomiendo Que compreis El silo Antes que Que la granja Porque el silo Le das Heno Y te auto Rellena Los dispensadores Para que tú llegues Le cliques Y lo pongas Bien Esto mismo está bien Es decir Hemos quitado Lo suficiente Más adelante Lo que haré será Ampliar Dos líneas Bueno Mover dos líneas Ampliar Dos Ampliar Dos Cuatro Bajar Dos Para Bueno Es decir Vamos a moverla Más 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 al centro Vamos a dejar un camino en medio Vamos a hacer un caminito Que para eso tenemos Para hacernos El camino de madera Incluso el camino De guijarros Para si nos hacemos los caminos Que no pasan Si pisamos Es decir Si no pasa nada Se mueven No les afecta Pero bueno Este es el primer capítulo Siento que haya sido así De sencillo Pero ahora mismo Es el principio Más adelante Podremos ir A la mina Donde hay pecha de monstruos Hay que hacer un montón de cosas Podemos conocer gente Nos queda un montón de gente Por conocer Hay inventos por doquier Y un montón de cosas Que se pueden desbloquear Y hacer Así que Por favor Dejadme vuestra opinión En los comentarios Para así saber Que os parece También Se me olvidó poner abajo Los juegos 904 Que eso ya está En el siguiente capítulo Sí bueno Muchísimas gracias Espero que Me dejéis vuestra opinión Para así saber Si dejo Esta serie O añado Otro juego Sí bueno Muchísimas gracias Y adiós